¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva sección del canal. Claro que sí chicos, tenemos nueva sección en el canal y les quiero dar la bienvenida a los tutoriales. ¿Qué serían? Tutoriales, obviamente. Tutoriales gamer para todos, esta sección la encontré necesaria, no sé por qué, pero la encontré necesaria que la tuviera el canal. Yo sé trabajar mucho con algunos programas y voy a enseñarles, comillas, cosas que yo sé. Y también darles soluciones de otras que también he encontrado soluciones para problemas que a lo mejor he tenido yo y los van a tener ustedes. Así que vamos a comenzar inmediatamente con este primer video de los Tutos Ediriales, que como dice el título, se llama ¿Cómo recuperar los saves del Project 64 y del Moopan 64? Ambos dos son programas para emular juegos del Nintendo 64. Uno es para Windows y el otro es más ocupado dentro de lo que es Linux, Ubuntu y el sistema operativo de Apple. Sí, yo les voy a enseñar a recuperar los saves. Sí, es muy complicado recuperar los saves de estos programas por lo que ocurre ahora. Tenemos cargado un juego de Star Wars Episodio 1 Eraser, ¿ya? Sí, fue por dar la introducción. ¿Ya? Es para poder tener un juego cargado y explicarles lo que sucede. Cada vez que ustedes quieren recuperar... ¿Cómo recuperamos los saves? Sí, porque en otros programas se guardan en otra carpeta, que se yo, y se pueden sacar, recuperar y llevar para otro computador. Eso es lo que les quiero ayudar a yo. ¿Cómo recuperar esos saves? Por ejemplo, si tú, en el computador en el que estás, quieres sacar esos saves, llevarte esos juegos, esas partidas, y trasladarlas a un computador nuevo. En eso es lo que les voy a ayudar ahora. ¿Cómo se hace? Bueno, normalmente uno va a cargar, ¿ya? Cuando uno carga una partida. Y tenemos esto, ¿ya? Nos aparece esta ventanita. ¿Dónde tenemos las partidas? ¿Ya? Que en este caso yo tengo esas cuatro. Tengo cuatro partidas de Star Wars Episodio 1 Eraser. ¿Ya? El 7, 8, 9 y 10. Bueno, pero yo digo... Ya, me quiero llevar esas cuatro partidas para un computador nuevo que es mucho mejor, y qué sé yo, y no quiero perder el avance donde voy. ¿Ya? Y típico que uno va a hacer esta tontería. Bueno, si se fijan arriba, tiene una dirección, que es Project 64 1.6, Save, y Star Wars Racer. ¿Ya? Se supone que yo debería llegar a esa dirección, y llegando a esa dirección, yo debería trasladar esa carpeta conmigo. ¿Ya? Pero ahí tenemos un segundo problema. Les voy a mostrar el primero, que es lo que normalmente todo el mundo quiere hacer para poder recuperar estos saves. Que es arrastrar estos ZIP, ¿ya? Porque son archivos ZIP, si se dan acá a ver. Ahí está. ¿Viste? RAR ZIP. ¿Ya? RAR ZIP. Bueno. Bueno, ahí mismo abajo lo indica. Entonces vamos a tomar el nuevo ejemplo, y lo vamos a arrastrar acá al escritorio. Donde supuestamente debería caber. ¿Ya? Pero nos lanza este mensaje. No se encontró el elemento. ¿Ya? Eh... Y dice que ya no está ubicado la dirección que indica arriba. Ojo. Está esta dirección aquí, que es la misma que está ahí arriba. Y dice que no está allí. Y te indica el tamaño. O sea, como que el archivo existe virtualmente, pero no físicamente para trasladarlo. Entonces, por mucho que tú lo intentes intentar de nuevo, intentar de nuevo, no pasa nada. ¿Ya? No te lo puedes llevar. Entonces le das frustradamente al cancelar. Y tú dices, ¿cómo hago para sacar eso de ahí? ¿Ya? Voy a mostrarle el segundo caso, el segundo error que uno comete también al momento de recuperar estos ZIP. Chicos, ahora sí. Les voy a mostrar cómo es el segundo error que uno comete. Ir a la dirección que te decía, que era C, archivo de programa. Y nos vamos a donde está el Project 64. Muy bien. ¿Qué nos encontramos acá? Extrañamente no tenemos ninguna carpeta que se llame SAVES. Si se dan cuenta, tenemos DOCS, LAN, PLAGING y los archivos del emulador. Y no está el SAVES. O sea, no te puedes llevar a la carpeta SAVES si por algo mismo dice que no existe. ¿Ya? Y que no la puedes sacar. Frustración doble. Obviamente. Doble frustración. Así que vamos a sacar esto de acá y vamos a colocar de nuevo el Project. Ahora les voy a enseñar cómo extraer ese SAVE. Es sencillo. En principio yo dije, pero ¿cómo era tan sencillo y no me di cuenta en el momento? Vamos a cargar. Y tenemos las cuatro partidas. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Ahora sí que viene la solución. Vamos a pescar el famoso Raiser nuevo que nos queríamos llevar. Pero no lo vamos a arrastrar. ¿Ya? Y tampoco lo vamos a copiar porque este es otro error. Si tú lo copias. ¿Ya? Que supuestamente debería pegar en algún lado. No sale. No tiene nada. No copia nada. No hay nada copiable. Mira. Nada. No copia. ¿Ya? No hay nada. Bueno. ¿Qué es lo que hacemos? Raiser 9. Y nos vamos a enviar a... Extrañamente. Vamos a enviar este archivo virtual. Y lo vamos a convertir en físico llevándolo a otro lugar. ¿Ya? Y vamos a llevarlo a... En este caso a los documentos. ¿Ya? Vamos a enviarlo allí. Y listo. Se supone que no pasa nada. ¿Ya? Vamos a abrir los documentos. Y... Y... Ahí tenemos el Razer 9. ¿Ya? Y así sucesivamente con el resto de los archivos. Te vas a cargar. Y por ejemplo quiero rescatar el Razer 7 también. Y le pongo enviar a... Y le doy a documentos. Así de simple. Y te vas a los documentos y ya tienes el Razer 7 y el Razer 9 para poder llevártelos a otro PC. Así que chicos. Ahí está la solución para lo que es... Para el Project 64. Cómo recuperar tus saves. Ahí tenemos los saves maravillosos. Los dos. El 7 y el 9. Así que chicos. Ahí estaríamos con la solución para recuperar los saves de aquí. ¿Ya? Ahora les voy a mostrar cómo recuperar los saves del Muppen 64. Muy bien chicos. Aquí estamos con lo que es el Muppen 64 emulador. Como les dije para iOS. Del sistema de Apple. Y lo que es Linux también. Y lo que es Ubuntu. Así que tenemos acá el Muppen. Lo tengo para versión Windows. Esta es la versión que sirve por si se la quieren descargar. Muppen 64 versión 0.5.1. Emula algunos juegos bien, otros mal. Ahí tienes que ir probando qué ROM te sirve y cuál no. ¿Ya? En este caso. Creo que tenemos que emular algo. Claro que sí. Así que vamos a emular el juego que yo emulo. Aquí. Que es el Destruction Derby. Le vamos a poner pausa. Y vamos a ver emulación. Y vamos a cargar como. Extrañamente con el juego andando el cargar como anda. Aquí tenemos los archivos, los famosos archivos del Muppen 64 que son los ST y tenemos el Save. Tenemos estos Save. ¿Por qué salen con un candadito por lo mismo que el 64? No puedes encontrar el elemento. Extrañamente el elemento del nuevo no existe. Y dice y ya no está ubicado en archivos de programa que los da acá. Y Muppen 64 y Muppen 64 y Save. No están allí. Pero si tú los ves en la carga, están aquí. Extrañamente están aquí. ¿Ya? Pasa exactamente lo mismo si nosotros nos vamos, por ejemplo, nos vamos a la carpeta a buscarlo. ¿Ya? Darlo Save, tú aprietas y dice Empty. Está vacío. ¿Ya? Save, Empty. Donde supuestamente debería estar lleno de archivos. O sea, físicamente no existe de nuevo. Entonces, vamos a ir de nuevo a cargar como. Vamos a pescar los saves. ¿Y qué vamos a hacer? Exactamente lo mismo. Enviar a y lo vamos a enviar a Documentos. ¿Ya? Abrimos acá. Vamos a Documentos. Y tenemos el archivo ST del Muppen 64. Es exactamente el mismo procedimiento para el Project y el mismo para el Muppen. Pero ¿cómo te puedes ahorrar esta molestia? Es decirlo de alguna forma. Cuando le das al Guardar Como, en el Guardar Como, en vez de guardar la carpeta Save, la genérica que te manda, te vas a Documentos, te creas una nueva carpeta. ¿Ya? Ponte tú. La abres, nueva carpeta 2. Y pones un nombre de archivo cualquiera. ¿Ya? Le vamos a poner en... Prueba 1. Así. Y le das a Guardar. ¿Ya? Nos sale en el Muppen. Vamos acá. Abremos dos documentos. Nos vamos a la carpeta 2, que fue la que creamos. Y dentro tienes el Prueba 1. Y dentro tienes el Prueba 1. Pero el Prueba 1 te va a salir sin el ST. ¿Ya? Así de fácil. Es sencillo. Y después vas a... Vas a... Emulación. Cargas la partida. Y ya te sale el Prueba 1 ST. Ya está. Entonces tienes dos formas de poder recuperar los saves en el Muppen. Una es enviando a... Igual que en el Prueba 64. Desde el genérico. Puede ser en Cargar o en Guardar. En el archivo que tú quieras. Porque obviamente va a salir en cualquiera de los dos. Y la segunda es que en el Guardar Como. No en el Guardar. ¿Ya? No en el Guardar Partida. Porque si tú le pones Guardar Partida. Se va a guardar en el genérico. ¿Ya? Obligatoriamente va a genérico. Pero si tú en el Guardar... Le aprietas en el Guardar Como. Eliges una carpeta que tú hayas creado. Y vas a crear esos archivos ahí. Entonces después cuando quieras los tomas y te los llevas. Así que es mucho más fácil de lo que se piensa. Así que chicos. Ahí está el primer tutorial. Para lo que es los tutos ediriales. ¿Ya? Les acabo de enseñar cómo recuperar los saves del Project 64. Y los del Muppen 64. Para que puedan tener sus partidas siempre guardadas. De... Los juegos del Nintendo 64. Que son muy largas. Así que chicos. Nos vemos en el siguiente video de los tutos ediriales. Den su dedo arriba. Su like. También su comentario. Y sugerencias de tutoriales. ¿Ya? Que quieren que yo haga. Para que los pueda ayudar a ustedes. Recuerden que esta sección es cooperativa. Junto con todos ustedes que ven mis videos. Así que chicos. Vayan dando ideas. Vayan dejándolas en los comentarios. Sobre algunos programas que no sepan utilizar. Sobre algunas cosas que no saben hacer. Para hacer ya sea gameplays, let's plays. O algo que yo... O algo que ustedes quieran que yo les enseñe. Así que... A dejar sus comentarios ahí abajo. Y nos vemos en el próximo tuto edirial. Ya aquí en el canal de Mr. Eddy Games. Así que nos vemos hasta el siguiente video chicos. Espero haberles ayudado. Chau.